¿Jugadores peruanos sufrieron el golazo de Ener Valencia y dejaron palabras desoladoras tras el triunfo de la selección ecuatoriana ante Perú? Bienvenidos a un video más de Gol Viral, arrancamos con toda la información futbolera del día de hoy. Tras partido ante Ecuador, ¿quiénes están suspendidos en Perú y no estarán ante Uruguay? Producto de un partido friccionado, la selección peruana recibió tarjetas amarillas en el encuentro ante Ecuador. De esta manera, algunos jugadores quedaron suspendidos y no estarán ante Uruguay por la fecha 9. La fecha doble de las eliminatorias al Mundial 2026 dejó un saldo poco auspicioso para la Blanquirroja, un punto de 6 posibles. Tras la derrota ante Ecuador 1-0, la selección peruana continúa en el último lugar de la tabla de posiciones con un total de 3 unidades. Pero no fue la única secuela del compromiso en Quito, ya que algunos integrantes del equipo de todos recibieron tarjetas amarillas y de esta manera se determinó su suspensión para el próximo cotejo frente a Uruguay, 10 de octubre. El primer jugador en quedar inhabilitado fue Wilder Cartagena. El mediocampista nacional cometió una falta a Piero Incapié y el árbitro Andrés Rojas le sacó tarjeta amarilla a los 28 del partido. A los 37 y 45, el juez también sancionó a Luis Advíncula y Anderson Santamaría respectivamente. Quedaron en capilla. Si bien ellos no están suspendidos, esta situación se convirtió en un dilema para Jorge Fosati, ya que para la segunda mitad movió su banco. Envió a Zambrano, Archimbaud y Sonne. Ya en la segunda etapa, Ecuador se puso en ventaja por intermedio de Ener Valencia, 54. Tras esta anotación, Perú salió a buscar el empate y en el intento también de frenar ataques, Marcos López recibió la cartulina amarilla a los 61, quedando suspendido para el próximo duelo ante los Charruas. El resultado quedó a favor de los locales y Perú no vio más amonestados. Sin embargo, hay futbolistas que quedaron en capilla y de recibir una cartulina más ante Uruguay estarán suspendidos para la fecha 10, frente a Brasil. Pedro Gallese, Miguel Araujo, Renato Tapia, Alexander Callens, Paolo Guerrero, Yoshimar Yotun y Brian Reina. ¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Uruguay? Perú vs Uruguay está programado para comenzar a las 8.30 pm en el horario de Perú, Ecuador y Colombia del jueves 10 de octubre. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10.30 pm. En Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9.30 pm, mientras que en México a las 7.30 pm. Concentrados, hay que llegar bien a la selección. En este partido nos atrevió muy poco, la tiramos mucho, puede ser por la altura o no, pero no mostramos el partido que hicimos en casa. Es una posición que fastidia, nos fastidia a nosotros, nos fastidia a todo el Perú, pero la realidad es que todavía faltan muchos partidos. Tenemos partidos con rivales directos. Este año nos ha tocado partidos muy duros, pero sabemos que vamos a darle vuelta a esto. Gracias. Bueno, ahí estuvieron las palabras de Pedro Valese e ir hacia el jugador, ¿no? O sea, ¿cómo se sale de este momento? Y Pedro Valese, decíamos con Sergio, un segundo. No, partido muy complicado. Sensaciones obviamente malas, hemos perdido el partido. Pero, bueno, como todos sabíamos, iba a ser complicado, es una plaza complicada a esa altura. Aunque parezca excusa, se siente bastante. Así que, nada, lamentablemente nos vamos sin los puntos, pero... Pero, bueno, lo que resalto del equipo es que entregamos todo, a pesar de que ellos jugaron en su campo, con la altura, no tuvieron tampoco muchas oportunidades de gol. Y eso, bueno, me deja tranquilo que el equipo entregó todo y lamentablemente no se dio el resultado. Están a seis puntos, ahora de... Pero, no, 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 no es difícil para ustedes. ¿A seis puntos? ¿Cuántos partidos quedan? ¿Diez? Complicado, ¿por qué? Son dos partidos solo. Para mí no lo veo complicado. Sergio, ¿sí? Sí, lamentablemente no tuvimos oportunidades de gol. No jugamos nuestro mejor partido. Eso está claro. Pero, bueno, como lo acabo de decir, contra Colombia, hicimos una partida no éramos los mejores, hoy día no somos los peores él me acaba de preguntar si es imposible estamos a 6 puntos, quedan 10 partidos yo lo veo yo lo veo súper accesible y súper positivo ¿Cuál fue la propuesta ofensiva de Perú en el arranque? ¿Es una preocupación en el partido? No, intentamos hacer el partido un partido similar al de Colombia pero lamentablemente te vuelvo a repetir no es una excusa porque somos jugadores profesionales y sabemos que tenemos que venir a campos así, pero la altura se siente, creo que ustedes de afuera caminando, sienten la altura imagínate nosotros corriendo en el campo así que, bueno, es simplemente corregir los errores y seguir hacia adelante que es lo importante centrarnos en lo que hacemos bien corregir los errores y tratar de sumar todos los partidos posibles que es lo importante como lo acabo de decir yo no lo veo imposible no lo veo difícil obviamente es complicado porque somos selecciones y siempre están los mejores en cada selección pero pero yo me atrasé con mis compañeros con el compañero técnico con el Perú hoy día tristes dolidos por el resultado pero pero somos Perú nos hemos bueno gracias a Dios desde que me tocó estar a mí hemos estado en situaciones similares o peores y nos hemos salido a levantar así que desde mi experiencia esto nos hace más fuertes y y confío en que vamos a sacar esto adelante a ustedes bueno ahí las declaraciones de Sergio Peña se tomó la verdad varios varios minutos para poder conversar vamos a ir con Alexander Callens rápidamente así que me está diciendo 6 ahora imagínate no imagínate claro claro la verdad que falta mucho ahora falta mucho y ahora se vienen dos partidos muy bonitos donde donde tenemos que prepararnos bien porque son dos selecciones que que están muy bien y la verdad que prepararnos ahí estaba la palabra de Alexander Callens entonces señores tenemos que poner punto final al programa el día de hoy nos limitan pero no es excusa y hoy estábamos haciendo un partido desde desde lo defensivo hasta de lo estratégico lo que recién decía Renato el tema de llevarlo al partido sin demasiado desgaste para poder para poder en el segundo tiempo soltarnos más estaba saliendo tuvieron un par de remates de media distancia muy peligrosos en el primer tiempo y bueno desgraciadamente este por cualidades del rival nos lograron convertir y eso obviamente que que trastoca la 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 idea para el segundo tiempo yo no creo que haya sido una una buena presentación de Perú eh o la la que está capacitado para para hacer tampoco creo que haya sido mala hay hay muchas cosas que que debo yo yo por lo menos rescato para bien pero bueno de todo lo que no se hizo o o o se dejó de hacer la responsabilidad mía lo que yo veo de acá para adelante de de acuerdo a estos dos partidos es eh que venimos creciendo y afirmándonos por lo menos en lo que en lo que uno pretende contra Colombia obviamente salió mucho mejor pero yo sigo creyendo muy mucho en este plantel nos faltó ese eh esa chispa que de repente en otros partidos hemos tenido pero como lo digo nos enfrentamos a un a un gran ecuador que en casa se hace fuerte y y ya está a pensar en el siguiente nos quedan 10 partidos 30 puntos es cierto que los rivales que nos toca ahora son complicados seguramente de los 10 los 10 son complicados pero tenemos que ser conscientes de lo que podemos dar creo que las eliminatorias las dos eliminatorias pasadas hemos sacado puntos en las últimas fechas creo que este no va a ser la excepción así despedimos una nueva edición futbolera del día de hoy gracias por vernos comenta qué te pareció la edición futbolera y la derrota peruana ante ecuador nos vemos en la próxima gracias por vernos